y puso a todos juntos Barca Gamer he tenido alguna interacción con Barca háganme acordar no me acuerdo lo sigo, me cae muy bien pero creo que nunca he hablado con él o si, háganme acordar Gwin está en directo Gwin acaba de prender acaba de prender feliz navidad navidad señorita Gwin espero que la haya pasado bien en familia y en compañía de tus seres queridos espero que te vaya bien en la vida, éxitos en todo un abrazo mierda no tiene cámara feliz navidad espero que la haya pasado bien en familia y en compañía de tus seres queridos espero que te vaya bien en la vida éxitos en todo un abrazo feliz navidad igualmente espero que la hayas pasado bien en tu extensible porque creo que no has salido ahí 23 horas y bueno, espero que la hayas pasado bien con tu chat y nada, te deseo lo mejor 23 horitas ahí papá Noel te traigo muchos regalitos y papá Noel y bye muchas felicidades y un besazote y bye Noel y bye Noel en tu comunidad gracias 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 hoy vi a mí mis dos hermanitas que viven lejitos ajá pues ando feliz muy bien muy muy feliz qué bueno qué bueno que puedas salir de tu estudio y no tengas no tengas espectadores que te obliguen a quedarte 24 horas sin pausar hoy es navidad qué bonito así se siente cuando te dejan salir qué bonito a mi hermano le robaron la bicicleta en navidad qué bonito cuando la dejan salir hoy día no pauso hoy día no pauso me hago me hago todo me hago todo literalmente me hago todo ya me rebelé ya entro en rebelión entro en estado de rebeldía carajo abarca en los redditos ok muy activa pero pues preferiría darte VIP pero no sé qué prefieras un VIP un VIP de moderar a lo largo de 2023 navidad amigo te puedo dar esa oportunidad espero que la hayas pero pues obviamente pues pasado bien una cosa moderar y otra cosa pues es VIP y todo eso te deseo muchos éxitos un abrazo la canina se está activa o sea si viene aparte tuve un chingo de edits y cosas hola Zane cómo estás feliz navidad amigo espero muchas gracias Zane qué bonito familia te deseo muchos éxitos un abrazo yo también culón besote para ti para todos oye pues cuando quieras jugar algo o hacer algo juntos aquí andamos me dijo culón por los invitados amigo y un saludo para ti culón que tengas una excelente besos bien confianzudo vale a ver seguimos este wey le damos bueno 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 culón me dijo esta wey más uno de autoestima más uno de autoestima si fuera un sim ahorita tendría acá mi huevadita esta que gira de los sims verdecita porque ya me subieron la autoestima culón bacanazo pero que cosa loca bacanazo 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 culonazo que rico ok